Hemos convocado a la gente acá a la Plaza Moreno, a la Piedra Fundamental, para concientizar acerca de la donación de médula ósea, por el caso de Laura Herrera. Así que bueno, hemos tenido buena repercusión en cuanto a compañeros, que han venido muchos, somos aproximadamente 100, 120, que ahora están distribuidos por la plaza repartiendo volantes e intentando de concientizar a la gente acerca de la donación de médula. Nuestro objetivo para hoy, nuestro objetivo, es que la gente el día lunes vaya y diga, quiero donar médula. A eso queremos llegar. Hay una confusión respecto a la donación de médula. Incluso se ha hablado muchas veces de que puede incluso perjudicar la motricidad de las personas si la operación está mal hecha. ¿Podrías echar un poco de luz en relación a esto? ¿Hay mitos en relación a la donación de médula? Hay mitos que son arcaicos, esos mitos. Hoy en día ha evolucionado mucho el tema de la donación de médula ósea. Es un proceso fácil, similar a la donación de plaquetas. Yo no sé si la gente ha donado plaquetas o no. Es como una donación de sangre más larga la donación de plaquetas. Más larga, un poco más sofistijada. No te voy a decir que es un proceso recontra sencillo. Es sofisticado. Uno cuando va ahí al banco de sangre de 1576 y les pide a la gente que está ahí que les explique cómo es. Generalmente les muestran unas maquinotas enormes y la gente dice, Uy, no, yo ahí no. Pero la maquinota enorme hace mucho ruido y es pocas pulgas. Realmente te enchufan a esa máquina. Esa máquina lo que hace es filtrar tu sangre, captando lo que le interesa. En este caso serían las células totipotenciales de la médula del donante. Y por otra vía devuelve la sangre que no sirve, digamos, para el proceso de donación. Es un proceso que tarda 4 o 5 horas. La persona está totalmente consciente, puede leer el diario, puede estar mirando televisión. O sea, no tiene complicaciones ni a corto plazo ni a largo plazo. Es un proceso totalmente seguro. Totalmente. O sea, que cualquier individuo con ganas de hacerlo lo puede hacer yendo al Instituto de Hemoterapia y manifestar sus ganas, además de donar sangre, de médula ósea, de forma anónima, como un compromiso social y no como una obligación por una X persona.